Un saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que no se enlaza con los trabajos de esta emisión. Está siendo un calor, pero impresionante. Aquí en la capital de la República, pues por arriba de los 30 grados cómodamente. Tenía, eso sí, un día precioso, un tráfico de verdaderamente estos para olvidar. Y bueno, pues se imaginarán la combinación de tráfico, los coches, pues contaminando a todo lo que dan. Y bueno, pues la situación, la situación de algunos en el transporte público no ha sido particularmente grata. Pero me reportaba hace un momento, Gilberto Quezada, que en Villahermosa, donde han tenido un apagón considerable. Entonces la gente no tiene ni ventiladores, ni aire acondicionado. Han llegado a 45 grados el día de hoy. Mucho, mucho calor en toda la República. Martí Batres será el próximo secretario, o sea, el actual secretario de gobierno. Será el próximo jefe de gobierno una vez que Claudia Sheinbaum deje el cargo. Le comento que el presidente de la República reveló que trató de convencer, el que dijo que no iba a mandar ni halcones, ni palomas mensajeras a los ministros de la Suprema Corte. Hoy se abrió de capa esto que él dice de que su pecho no es bodega y directamente trató, pues escuche usted lo que dijo. Y hablo con cinco, con los cuatro que yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. Uno por uno, no saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos. Pues con dos no pude. No me dijeron que no ahí, sí, cómo no, así, de manera muy hipócrita. Eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Bueno, imagínese lo que está diciendo el presidente, o sea, hace un momento hablaba con Leonardo Valdés, estamos viendo una autocratización del poder político, o sea, el propio presidente confiesa que fue a presionar a los ministros y dice, pues no me daban la razón, estaban mal, en vez de decir, oiga, pues a lo mejor usted está mal, ¿no? Considere la posibilidad de que está mal y que lo que hicieron fue, como él repite siempre, tuvieron el arrojo de ser libres, ¿no? Y decir, pues usted dirá eso, pues nosotros vamos a votar en otro sentido. Pero bueno, pues confesó la maniobra de pe a pa, para sorpresa mía. Pero bueno, así nos vamos enterando de cómo se maneja en esta cuarta transformación, aquello de que yo no me meto en los otros poderes. Vaya usted a saber lo que les dijo ayer a los consejeros del INE o lo que pueda ocurrir. El presidente también llamó a considerar la resolución del proyecto de Luis María Aguilar, en el que se pretendía otorgar un amparo a un tío de Cárdenas Palomino, Gustavo Cárdenas Fuentes. Por cierto, la Suprema Corte rechazó el proyecto. Un juez de distrito desechó el juicio de amparo que promovió la UIF para que se le entregara a Juan Collada la determinación de no ejercicio de acción penal. En otros temas, dice la autoridad del Metro Capitalino, que el problema que se generó ayer en el sistema de transporte colectivo fue un error humano, un error del conductor. La FED decidió hacer una pausa en su ciclo de alzas, así es que tendremos por lo menos una pausa en lo que tiene que ver con el incremento de las tasas de interés. El Pleno del Congreso de Nuevo León decidió aprobar el matrimonio igualitario, 23 votos a favor y 10 en contra. Hoy se registró, en este caso, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, y J. Corbolewski. No pasa, los acuerdos se firmaron el domingo y no hay espacio para nadie más. El embajador Ken Salazar de los Estados Unidos asegura que es prioridad de los Estados Unidos detener el flujo de armas a México. Un tribunal guatemalteco condenó a José Rubén Zamora a seis años de cárcel. Lo acusan del delito de lavado de dinero. Todo un escándalo, todo un escándalo sobre este tema. Hace una breve pausa, regresamos. Un momento más, el embajador Gautier Miño de la Unión Europea estará en el estudio. La información, hoy dio a conocer el INEGI indicado desde el sector manufacturero. El personal ocupado total creció 0.1%, el número de horas trabajadas subió 1.1% y las remuneraciones medias reales subieron 0.3%. Esto es lo que dio a conocer hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora María Carmen Arnis. Ella también es una estudiosa del sistema electoral mexicano, fue presidenta del Tribunal Electoral y es una mujer que ha trabajado de manera denodada para garantizar la paridad entre hombres y mujeres. Yo le agradezco mucho que esta noche esté con nosotros. María Carmen Arnis, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo. Qué gusto a tus órdenes. Muchas gracias por este espacio. Oye, pues quería preguntarte, en estos días hemos estado platicando con Sergio Aguay. Ya hace un instante platicamos con Leonardo Valdés. Tú has estado también trabajando con organizaciones de la sociedad civil y expertos para plantear la posibilidad de que tengamos un mecanismo de intervención de la sociedad civil, una especie de primaria. ¿Por qué no pones al auditorio en contexto qué se está haciendo y cuáles son las expectativas que cabe esperar, doctora? Gracias, Leonardo. Efectivamente, bueno, ya prácticamente dijeron todo Sergio Aguayo y Leonardo Valdés y en otros medios otros y otras ciudadanas que hemos sido convocadas, invitadas por el propio Leonardo, a quien contactó el Frente Cívico Ciudadano y las organizaciones han estado en plática, sobre todo para diseñar algún mecanismo de participación ciudadana que pudiera ir avanzando en generar un espacio para que la ciudadanía se manifieste sobre posibles personas candidatas a contender en la próxima elección presidencial. Pues nos han convocado a un grupo de personas que hemos tenido experiencia en los organismos electorales, en el Instituto, entonces Instituto Federal Electoral, en el INE y en el Tribunal Electoral. También a personas que han sido muy destacadas, reconocidas por la Organización de Ejercicios Ciudadanos, como Sergio Aguayo, como Mariclera Costa, en fin. Entonces, es un grupo de personas que estamos iniciando estas pláticas a partir de la invitación del Frente Cívico y sobre todo yo te diría que de darse, de lograrse este ejercicio con organizaciones ciudadanas, estaríamos privilegiando los principios de independencia, sobre todo de este grupo que pudiera diseñar un ejercicio en el que se pudieran manifestar en primer lugar ciudadanos y ciudadanas que aspiren a una candidatura y por otro lado que pudiéramos organizar un ejercicio acorde con los principios de cualquier elección democrática o de integridad electoral. Estamos en estas pláticas, ya Leonardo Valdés y Sergio Aguayo, pues más o menos te comentaron sobre el posible ejercicio y estamos en esa lógica, Leonardo, pero insisto, somos un grupo de personas independientes, no pertenecemos a partido político alguno ni a estas organizaciones formalmente y nos estarían convocando para organizar ese ejercicio que se pudiera acordar. Lo cual le da una enorme legitimidad por la trayectoria y el conocimiento que tienen. Hace un momento me dijo Leonardo Valdés Maca y me preocupó mucho la expresión, estamos presenciando, me dijo Mitocayo, una autocratización del régimen mexicano y hace un momento ya Mario Delgado le dijo a Susana Oresti que ellos no iban a someter el proceso interno este que tienen a la fiscalización del INE porque ya les había la unidad de fiscalización jugado horribles pasadas. Preocupa mucho ese lenguaje. ¿A ti qué opinión te merece? Mira, Leonardo, tenemos y tú y yo hemos platicado a profundidad sobre las reglas que se establecen en nuestro modelo electoral. Hemos ido a un modelo electoral que somos ejemplo en todo el mundo, lo digo sin temor a equivocarme, pero también hemos diseñado un modelo electoral fundamentalmente edificado por la oposición en cada momento correspondiente en el que hemos sobre regulado los procesos. Sin embargo, se debe de respetar la ley, la constitución y la ley. Hemos privilegiado, Leonardo, un modelo en el que se sanciona fuertemente el desvío de recursos públicos y la inequidad en la contienda. Y por eso hemos ido a regular las campañas electorales, las precampañas electorales y tenemos un sistema de fiscalización a detalle enorme. Ahora, todas las fuerzas políticas deben de sujetarse a esas reglas. Los tiempos en la ley son muy claros para las precampañas y para las campañas, pero yo te diría más que los tiempos, el origen y destino de los recursos. Si los partidos políticos llevan a cabo ejercicios en donde destinen recursos del propio partido, sea de financiamiento público o privado, deberán de reportarlo y el instituto fiscalizarlo y el tribunal, en su caso, sancionarlo. Y esto se ha hecho a partir de las reglas y de la interpretación de esas reglas vigentes. Nadie se escapa de eso. Porque el dinero público es suficientemente generoso como para que hagan política legítima con eso. Y segundo, hasta donde recuerdo, aunque tengan paralizado el INAI, son un sujeto obligado, Mari Carmen. Así es, Leonardo. Y esto lo decidieron las oposiciones en su momento. Claro, privilegiemos el financiamiento público muy alto, por cierto, en donde, por cierto, también los partidos representados a través de sus legisladores en el Congreso Federal son los que aprueban la fórmula. Entonces, privilegiamos recursos públicos. Hay sistemas en otros países en donde se privilegian los recursos privados, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, pero que no te agarren haciendo aportaciones a los partidos que no reportan porque te vas a la cárcel. Entonces, eso es lo que se ha tutelado en México. Y el desvío de recursos públicos es una falta grave de violación constitucional. Ah, pero es un modelo imperfecto porque no se ha querido reglamentar el artículo 134 constitucional. ¿Qué estamos tutelando? ¿Qué estamos protegiendo? ¿La libertad de expresión o el no desvío de recursos públicos y ubicar los procesos electorales en situaciones de inequidad o de desventaja? Creo que es esta segunda parte. Y ahí hoy el reto lo tienen el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, Leonardo. Sí, pues ahí está. Oye, volviendo entonces a la idea de la primaria, ¿cómo estaría eventualmente el calendario si se dan las condiciones? Entiendo que se le plantearía también a los partidos, doctora Alaniz. Bueno, es un tema que hoy se sigue discutiendo. Los partidos políticos, entiendo, de la oposición de la alianza, entiendo que no se han puesto de acuerdo todavía. Por ahí mencionaron alguna fecha para dar a conocer el modelo con el que la alianza podría ir a un ejercicio de esta naturaleza. Nosotros, por nuestra parte, pues estamos trabajando también en algún modelo, en algunas posibilidades que todavía no acordamos. Lo que tenemos muy presente, Leonardo, es que el proceso electoral empieza en septiembre. Entonces, de organizar un ejercicio de primaria, ciudadanas, pues tendríamos que también tener presente el inicio del proceso electoral y tener lista alguna propuesta ciudadana para la alianza que pudiera ir a pre-campañas con esta. Por supuesto, estaremos pendientes. Doctora Alaniz, muchas gracias por el enlace. Al contrario, Leonardo, gracias a ti. Saludos. Bueno, gracias. Y le comentaba que en los próximos días tendremos la visita de Úrsula von der Leyen. Una visita por toda América Latina. Le comentaba que estará en Brasil. Irá también a Argentina, Chile, y la tendremos en México en una visita en la cual tendrá interacción con el presidente de la República. Yo le agradezco mucho al embajador de la Unión Europea, Gautier Miño, que el día de hoy está en el estudio. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Temas interesantes. Tenemos, por supuesto, una nueva agenda para reforzar la asociación de la Unión Europea con América Latina, que se dio a conocer recientemente, y la visita de la presidenta. Efectivamente, el próximo mes de julio vamos a tener la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en Bruselas. La primera cumbre bireccional desde el 2015. Queremos relanzar esta relación. Hemos planteado hace unos días una estrategia para hacerlo que proponemos a nuestros estados miembros de la Unión Europea y a los de la CELAC. Y esta gira de la presidenta de la Comisión Europea obviamente es muy importante para ello. La Comisión Europea es el poder ejecutivo de la Unión Europea y es quien tiene el monopolio de la iniciativa legislativa que lleva a cabo también muchos proyectos de cooperación en el mundo. y la presidenta Ursula van der Leyen es quien lidera esa institución, es quien representa a la Unión Europea en cumbres como el G7, el G20. Y es la primera vez que viene aquí a América Latina y en particular aquí en México el día de mañana. Visitará las capitales, bueno ha visitado ya algunas de ellas y mañana la tendremos en México. Propuestas fundamentales, asociación política, está el tema biregional y está el tema también de profundizar con los socios estratégicos que tiene la Unión Europea, Brasil y México. Embajador. Así es, efectivamente, México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea y entonces era importante que propiamente se pudieran reunir los dos presidentes de la Unión Europea y de México y lo que queremos es darle más sustancia a esta asociación estratégica a través del diálogo político. Hay muchos temas hoy en día que ameritan esta conversación, obviamente el tema de la agresión rusa a Ucrania es uno, pero hay muchos temas de preservación del planeta, de inclusión social que es una gran prioridad aquí en América Latina. La crisis del multilateralismo, ¿no? Y nosotros en la Unión Europea tenemos esta estrategia que llamamos el Global Gateway para ayudar a los socios, a nuestros socios en el mundo a realizar esta triple transición verde, digital e inclusiva y va a ser una de las oportunidades que va a presentar la presidenta von der Leyen al presidente de México mañana. El Global Gateway. Por supuesto, la Unión Europea tiene una diplomacia en múltiples niveles, en el ámbito comercial también, tienen muchas discusiones con Chile, con varios países, pero el tema de México, ¿cómo va el acuerdo global? Supongo que le va a dar un empujón a Ursula von der Leyen. No sé cómo va el asunto. ¿Qué nos cuenta, embajador? Por supuesto, va a ser uno de los temas de las conversaciones. Es un tema que nunca han hablado directamente los presidentes, entonces yo creo que es importante que lo hagan, porque si bien yo creo que hay muchas oportunidades que aprovechar en el marco de nuestro acuerdo actual, en el marco de nuestra relación actual, este acuerdo global monetizado que hemos venido negociando, si se puede finalizar, próximamente nos ayudaría a darle un empujón, un impulso nuevo a esa relación en materia económica, pero no solamente también en materia de cooperación y en materia de diálogo político, porque es un acuerdo global justamente que no abarca solamente la parte económica. Entonces, esperamos que también en este tema se pueda avanzar, pero no es el único tema de la agenda tampoco. No es el único, pero bueno, está ahí pendiente. Habla usted de la Global Gateway, que habla de inversiones, y bueno, supongo que en términos generales es preservar los grandes valores de la Unión, o sea, democracias abiertas, creen un mundo en el cual se establezcan reglas, sino la regla del más fuerte, pero también nos decía una transición verde, inversiones que en este caso contemplen esta dimensión planetaria que hoy es absolutamente urgente, además lo comprobamos todos los días con este asunto del cambio climático. Así es, temas como la movilidad sostenible, la economía circular, la protección de los ecosistemas, el manejo del agua, que vemos que es un reto cada vez más agudo. En Europa la legislación es cada vez más estricta, ¿no? También, sí, sí, hay una... En todos los ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de baterías, de plásticos, estamos adoptando nuevas legislaciones mucho más fuertes, y se movilizan todos los actores, y aquí queremos apoyar también a México y América Latina a dar esa transición, y un proyecto como el Plan Sonora, por ejemplo, es un plan donde vemos oportunidades justamente de avanzar juntos. Y Europa sigue siendo uno de los grandes inversionistas en la región, y particularmente en México. Sobre el tema digital, ¿qué nos cuenta, embajador? El tema digital es un tema que trabajamos como tal en América Latina, hemos lanzado hace dos meses una alianza digital con América Latina, uno de los compromisos de la última cumbre USLAC, la del 2015, era que la Unión Europea iba a invertir en un cable de fibra óptica transatlántico, y se cumplió esa promesa, ya existe este cable entre Portugal y Brasil, se inauguró hace un año, año y medio. Ahora lo estamos extendiendo hasta Panamá, y ojalá un día, a través de América Central y hasta México, yo creo que sería una gran posibilidad. Pero también el tema digital está inspirando, es un tema horizontal, que aparece en muchos de nuestros temas de cooperación. Por ejemplo, tenemos una cooperación con muchos estados de la República para ayudarles a recaudar mejor y a gastar mejor, y la herramienta digital es una de las herramientas importantes justamente, por ejemplo, para el cadastro, en fin, para el cobro de impuestos, etc., para facilitar al ciudadano la relación con la administración, en particular la administración fiscal. Entonces, hay muchos temas en los cuales aparece este tema digital. Muy interesante eso, y bueno, en este caso una gran debilidad para recaudar que podría resolverse por esta vía. Veo en esta nueva agenda para reforzar la Asociación de Unión Europea y América Latina, que lo invito, la invito, señora, que la consulte también, Seguridad Ciudadana, Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho, embajador. Eso es, efectivamente, el fundamento de nuestra relación, son esos valores que no son solamente valores de la Unión Europea, sino valores compartidos con México, de respeto a los derechos humanos, de Estado de Derecho, de libertades, de democracia. Eso es central, es la base también de nuestra asociación estratégica. Entonces, son temas donde tenemos regularmente diálogo y tenemos también muchos proyectos para apoyar a México en temas que sabemos que son muy complejos, como el tema de los desaparecidos o el tema de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Donde ha habido una lupa muy particular de la Unión Europea, ¿no? Sí, pero que no es solamente una lupa de... de expresarse, en fin, o de hacer declaraciones, sino un enfoque muy pragmático de apoyar a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, en su estrategia de identificación masiva de cuerpos humanos para intentar ubicar a los más de 100.000 desaparecidos que hay en el país y confrontarlo con los 50.000 cuerpos que están por identificar. Ahí vemos una estrategia sólida que estamos apoyando. Y en el esfuerzo del mecanismo de protección a defensores y periodistas también, que es un mecanismo que hemos venido apoyando desde hace años. Entonces, el tema de derechos humanos realmente es un tema que nos une entre europeos y mexicanos, no un tema que nos divide. Lo comprendo. La Asociación Interpersonal Dinámica, recordamos que ha habido diálogo político, pues también diálogo entre sociedad civil, ha habido discusión en los ámbitos académicos, todos estos temas o valores de la Unión Europea como la cohesión social, y otros temas se han discutido, no sólo en el ámbito empresarial, sindical, sino también en el mundo académico. ¿Se apuesta todavía más a eso, o vamos a una época, embajador Gautier Miño, de intergubernamentalismo? No, al contrario, estamos colaborando con múltiples actores. Ayer tuvimos un diálogo que tenemos regularmente, tanto las autoridades mexicanas como la Unión Europea, con la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil sobre temas de derechos humanos, y tenemos una gran cooperación con también los estados, los gobiernos subfederales, sobre este tema de modelo ascenario estatal que mencionaba antes, por ejemplo, con el sector privado también, estamos apoyando a la transformación verde del sector privado, incluso el sector financiero mexicano, los bonos verdes, la taxonomía verde, que es una inversión verde realmente, y ahí estamos cooperando con la Secretaría de Hacienda, y con el mundo académico, por supuesto, y el gran proyecto que tenemos este año, de sociedad a sociedad, diría, es la invitación de honor que nos hicieron desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para ser invitados de honor en la edición 2023, entonces ahí vamos a traer muchos, no solamente autores, no artistas europeos, pensadores europeos, que van a intercambiar con sus pares latinoamericanos, no solamente mexicanos, frente al público multimillonario, que es el público de la FIL de Guadalajara. Numerosísimos, sí. Entonces, mañana viene Doña Úrsula, tendrá una reunión con el presidente, ¿tiene prevista otra actividad, embajador? No, lamentablemente, bueno, es una gira en un continente que es muy grande, entonces es... Brasil, Chile, Argentina y México. Brasil, Argentina, hoy está en Chile y mañana viaja a México, entonces realmente no va a tener tiempo sino que de reunirse con el presidente, pero insisto nuevamente que eso es una reunión muy importante, y después le toca regresarse a Europa, pero estamos muy contentos que venga por primera vez en 11 años una presidenta de la Comisión Europea de México. Sí, ciertamente. ¿Habrá declaración a medios después de que termine la reunión con el presidente? No creo que dé tiempo porque tiene que tomar su vuelo después, pero bueno, va a depender un poco de los tiempos y de todas formas estaremos aquí para contarles un poco de los resultados. Ya nos lo contará, embajador Gautier Miñón, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Leonardo, por la estación. Hasta luego. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información pendiente después de la visita, el día de mañana, una importantísima visita de Úrsula von der Leyen a México en este marco, esta nueva estrategia de la nueva agenda para reforzar la acción estratégica de la Unión Europea con América Latina en el plano biregional y México. Daisy Herrera, te saludo. Gracias, muy buenas noches, doctor. La vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó el asesinato del prominente empresario del ramo gasolinero José Luis Espalo Morales. El asesinato ocurrió en Nuevo Laredo, municipio de donde era originario el empresario que durante muchos años fue presidente de la Asociación de Gasolineros. El informe de la vocería indica que murió por agresión con arma de fuego y que su cuerpo fue encontrado en el bulevar Luis Donaldo Colosio. La Vizcaria General de Justicia del Estado ya se encuentra realizando la investigación correspondiente. Sin embargo, trasciende de manera extraoficial el que habría sido víctima de amenazas, como ya él lo había denunciado en el mes de abril, y que esto pudiera ser lo que hoy terminó con su vida. Este tema, doctor, incluso fue llevado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien conoció de las denuncias que hizo este empresario por amenazas y que aseguró el presidente que iban a enviar un refuerzo de elementos del ejército mexicano al municipio de Nuevo Laredo, como se hizo en aquel momento. Pues Daisy, muchas gracias por tu reporte. Gracias, muy buenas noches. Y doy ahora la más cordial bienvenida de la sección comercio. Hoy tenemos la fortuna de conversar con nuestro presidente fundador, el embajador eminente Andrés Rosenthal. Presidente fundador eminente, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy bien. Leonardo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Pues ya conversábamos con el embajador, mi Gautier Miñón, de las prioridades que tiene la Unión Europea, y te llamábamos para que nos comentes cómo ves el nombramiento de Alicia Bárcena y cuáles son las prioridades que tendría esta Cancillería en el último año de la administración López Obrador. Embajador. Yo creo que el nombramiento de Alicia Bárcena es un muy buen nombramiento. Ella tiene mucha experiencia multilateral, tanto en Naciones Unidas como en la Cepal, ha estado muy pendiente de muchos de los temas que interesan a México en la agenda de desarrollo, en temas de medio ambiente, y creo que realmente es una persona, además de ser mujer y ayudar al equilibrio de género en el gabinete, es un muy buen nombramiento. Evidentemente la Cancillería tendrá retos en este año y pico que falta para la administración del Obrador. Uno de los retos principales, creo, para ella va a ser la relación con Estados Unidos. Quizás es un tema que ella conoce menos que América Latina, que es el tema donde ella ha estado los últimos 20 años. Y también los temas que ya conocemos relacionados con esa relación bilateral con Estados Unidos, migración, tráfico de armas, disputas comerciales, disputas energéticas, seguridad en la frontera, esos todos van a ser probablemente, sobre todo con la elección que se avecina en Estados Unidos, también en el 2024, y las campañas políticas seguramente serán temas que se manejarán muy cotidianamente del otro lado de la frontera y, por ende, ella tendrá, yo creo, tener esa parte como un reto fundamental. La otra parte que me gustaría, en todo caso, espero que lo haga, es reparar un poco las relaciones que tiene México con otros países en lo bilateral. La relación con Perú, la entrega de la presidencia de la Alianza para el Pacífico, la relación con España, la relación con Austria, todas estas que, lamentablemente, a lo largo de los últimos cuatro años y medio se dañaron, más que nada por pronunciamientos de nuestro presidente. Yo espero que ella, como muy buena negociadora y con mucha experiencia diplomática, pueda reponer y reencarrilar para que sean relaciones como las que tradicionalmente México llevaba con esos países. Comprendo. Del tema de la relación con la Unión Europea, la visita del día de mañana, ¿espera que cambie algo o nos mantendremos en esta especie de marasmo en el que ha estado la relación en los últimos años? Embajador. Este tema es más bien un tema de la Secretaría de Economía que de la Secretaría de Relaciones. Yo creo que la Cancillería ha querido, a lo largo de los últimos años, asegurar que la negociación del nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea culmine por buen camino, pero ha sido la Secretaría de Economía, sobre todo desde que la señora Buenrostro es la titular, que han manifestado dudas. Yo no sé si con la visita de Úrsula mañana esas dudas puedan disiparse. Lo que yo conozco es que la posición de la Secretaría de Economía es que el acuerdo con Europa le concede más a los europeos de lo que México concedió a Estados Unidos y a Canadá en la renegociación del T-MEC. Y que por ende quisiera la Secretaría de Economía reabrir la negociación, cosa que la Unión Europea hasta ahora en todo caso ha dicho que no quiere hacer. Muy, muy, de forma muy parecida de lo que está pasando con el acuerdo con Mercosur. Ah, comprendo. Me deja, embajador, poner una breve pausa, regresamos y terminamos la idea. Por supuesto. Pausa, regresamos. Vimos en conversación con el eminente, con el fundador de, en este caso, Comexim, embajador Rosenthal. Estábamos, bueno, pues platicando de la Unión Europea y del tratado y, bueno, la lectura que estaría haciendo la Secretaría de Economía. Tema muy interesante, embajador, que le estaba usted comentando al auditorio. Gracias, Leonardo. Decía que, al igual como sucede con el acuerdo que ya lleva muchísimos años en negociación entre Mercosur, los países de Mercosur y la Unión Europea, tanto Brasil como México quieren abrir o reabrir la negociación de sus respectivos acuerdos. Y la Unión Europea se ha mostrado reticente a ello creen que ya se negoció lo que se tenía que negociar y que ya es hora de que se ponga el proceso de ratificación a funcionar para que ya entre en vigor. Vamos a ver si la visita mañana cambia algo, pero siento que el tema, desde el punto de vista de la Secretaría de Economía, es un tema que hasta ahora no han querido soltar. Ya, pues muy interesante eso. Pues ahí están, por supuesto, estas prioridades de la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajador, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muy al contrario, siempre un placer, Leonardo, y muy buenas noches. Muy buenas noches, embajador Rosenthal, joven eminente, presidente fundador de Comex, y hoy para fortuna nuestra, pues platicando con usted. Vamos ahora a ver a Zoe Robledo, ya se destapó, tenemos ahí el tuit donde efectivamente él dice, pues ¿saben qué? Yo también me voy y me abro para Chiapas. Vamos a ver lo que dijo el director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social, le acaban de endosar todo el trabajo de procesar el Insabi, y ahora él dice, bueno, pues yo tengo que, en este caso, bajarme, bajarme del cargo y aspirar efectivamente, lo dice así. Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Voy rumbo a la Secretaría de Economía, pero antes, un anuncio. Son tiempos interesantes de definiciones. Ayer nos convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarnos sobre nuestras legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de esta transformación. Y esta vez, como en otras ocasiones, como todas las veces, los promotores del rumor, los mismos que me veían en la ciudad, en la Segovia, en cualquier otro lugar, se volvieron a equivocar. Yo les digo, ya quisieran. Ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir. Mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente. Todo a su tiempo. En este momento, hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que deja las cosas a medias. Para emprender una tarea, debemos, antes concluir, la que tenemos hoy. Así funciona la transformación. Así que ya lo saben, no hay dudas. Ayer fue martes 13 y algunos dicen, martes 13, ni te cases, ni te embarques. Pero ¿saben qué? Chiapas, Chiapas bien vale tomar el riesgo. Así que ánimo, ánimo compañeras y compañeros, y calma coita, que vamos con rumbo al porvenir. Saludos. Bueno, pues eso dijo, eso dijo de manera directa. Soy Robledo. Y bueno, pues ahora tengo aquí dos hombres y un camino, un estado. Hace unos días hablaba con Luis Armando Melgar, diputado federal, y él me decía que él pues está directamente interesado en ese tema. Luis Armando, diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo están? Ahora sí que ya miércoles, miércoles ya tarde. Miércoles ya tarde. Y bueno, está Zoe diciendo eso. Tú hace un par de días me decías que tú ibas por Chiapas. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se enfrenta, digamos, el proceso político en esa entidad entre Morena y el Verde Ecologista? Pues mira, entrada a Celebro, o sea, Zoe es un extraordinario funcionario público y como él bien dice, tiene todavía una misión, un mandato que a terminar, que ha tenido una gran responsabilidad a lo largo de todo este sexenio, que no es menor, es el tema de salud. No hay que recordar que nos pegó la pandemia y no ha sido un trabajo fácil. Yo creo que los resultados ahí están. Y por lo que toca, pues vaya, que levante la mano, me encanta. Yo lo que te diría es qué bueno que hayamos chapanecos, que tengamos el legítimo derecho y que todos queramos competir con las capacidades, el conocimiento y la experiencia que traemos. En el 24, pues efectivamente, Chiapas es uno de los estados que va a estar para que la gobernatura se dispute. Y yo lo que te diría, bueno, celebro que el partido Morena y Zoe por su partido, Zoe por su partido, esté levantando la mano y lo esté diciendo de la misma forma que nosotros aquí en el Verde, como lo hemos traticado, pues Melgar tiene con que, entonces, pues lo mismo, nosotros también ya levantamos la mano, nosotros ya gobernamos Chiapas desde el 2002 al 2018, lo vuelvo a repetir, tenemos el músculo, tenemos la experiencia, tenemos la estructura y yo creo que estamos en todo el derecho también de decir, bueno, pues aquí yo diría, la costa va con todo y necesitamos un costeño del gobernador, ¿por qué no? ¿no? Entonces, hay mucho que hacer y vamos a estar también en la boleta del 24, vamos a competir con todo y celebro que haya esta competencia política, ahora sí que nuestro amigo Zoe que ya levantó la mano por el partido de Morena, y nuestro amigo Melgar por el partido verde, así es que hay dos, ¿cuándo empieza, digamos, todo el tiempo de los acuerdos políticos, el proceso, finalmente son socios en el plano nacional y también en Chiapas han estado cerca? Así es, mira, no vamos a dejar de ser aliados en lo nacional, dependiendo de la definición que se tome como ya el presidente y el partido Morena lo han dicho, el 6 de septiembre se tomará ahora sí que la definición de quién es el candidato que por medio de las encuestas y el método que ha escogido Morena definan que sea a la presidencia de la república y ya entonces las gobernaturas Morena tomará su ruta de cómo va a decidir sus gobernaturas, sus candidatos a gobernadores y el partido verde hará lo mismo, yo creo entre septiembre y diciembre estaremos definiendo Morena a sus candidatos, en el caso de Chiapas el verde nosotros, no tengo duda que vamos a estar ahí Leonardo y que el verde tiene el músculo para competir el legítimo derecho, legítimo derecho porque al final de camino al final del camino pues es una competencia política para que a la sociedad y al Estado le vaya bien Muy bien pues lo seguiremos puntualmente diputado Melgar como siempre muy agradecido contigo Agradecido contigo Leonardo y estamos estamos más que puestos para el 24 Buenas noches y saludos Buenas noches ahí lo tiene Luis Armando Melgar Zoe Robledo uno por Moreno uno por el verde ecologista los dos dicen quiero ser el próximo gobernador de Chiapas y esto empieza a adquirir efectivamente momento Israel Aldave te saludo cuéntame dónde estás Leonardo qué tal gracias muy buenas noches te saludo desde la capital del estado de Chihuahua ciudad Leonardo que es de paso para 200 de migrantes que buscan llegar a Ciudad Juárez aquí en esta entidad que se encuentra a poco más de 5 horas de trayecto comentarte Leonardo que aquí a nuestra llegada pues nos encontramos con un pequeño grupo de migrantes que buscan justamente llegar a Ciudad Juárez Chihuahua ellos al igual que muchos Leonardo en los recorridos que hemos hecho tanto en la frontera sur de nuestro país con Guatemala en varios puntos de esta frontera norte con los Estados Unidos nos denunciaron Leonardo que son víctimas no solamente de extorsión por bandas delincuenciales sino también por las autoridades les pedimos pruebas a Leonardo y vaya que no las dieron nos mostraron un video el cual nos proporcionaron en donde un guardia nacional un efectivo de esta corporación policiaca los extorsiona con 80 dólares por cada uno de ellos para que puedan seguir su trayecto para llegar ellos creen a los Estados Unidos vamos a observar Leonardo este video que obtuvimos como te lo comentaba en donde se ve a este elemento de la corporación policiaca el migrante se encuentra al interior de un taxi y en el pasaporte ellos son de origen colombiano en el pasaporte pues se meten meten estos 160 dólares que le estaban entregando al elemento el elemento pues se revisa el pasaporte guarda el dinero vemos en la imagen como lo hace Rollito y se lo mete se lo mete directamente a la bolsa del pantalón ya no pasa nada le regresa el pasaporte e inmediatamente ellos pueden seguir su trayecto ahí lo observamos en las imágenes Leonardo y si me lo permite vamos a verlo con mayor detalle en cámara lenta justamente este mismo momento el elemento como guarda el dinero estos 180 dólares en el caso es decir cerca de 3 mil 400 pesos que se ganó de manera pues así de esta manera ilegal vamos a llamarlo así Leonardo en unos cuantos minutos pues se embolseó un poco más de 3 mil 400 pesos dependiendo por supuesto el tipo de cambio esto lo podríamos calificar Leonardo no como cobro de piso sino cobro como cobro de pase Leonardo mordidita ahí oye y lo guarda así como si se lo hubiera ganado castamente ¿no? así es Leonardo verdaderamente pues este este es un acto de corrupción de esa que dicen que nuestro país ya no existía vamos a esperar cuál es la respuesta por parte de la Guardia Nacional por supuesto ya sabemos lo que van a decir que este elemento fue suspendido y que se abrió que se abrió una investigación sin que pase sin que pase nada Leonardo muy bien Israel pues sí gran hallazgo y ahí está el elemento periodístico poniendo sobre la mesa estos temas algún apunte más Israel pues nada Leonardo fíjate que aquí en Chihuahua se lleva a cabo la Convención Nacional de Radio y Televisión estaban invitados cuatro de los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena hoy solamente hicieron acto de presencia el pues ya ex senador de coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal él sí estuvo presente y Marcelo Ebrard el ya ciudadano Marcelo Ebrard lo hizo a través de Viasum no pudo venir porque se encontraba allá en la Ciudad de México registrándose hace un ratito platicó con nosotros Enrique de la Madrid ah también estuvo por supuesto Enrique de la Madrid él dice que va a esperar los tiempos de la coalición opositora para que justamente pues todos los que estén interesados en representar a la oposición en el dos mil veinticuatro se inscriban se inscriban en este proceso tú he hecho un Marcello Mastroianni con saco y todo pero está haciendo un calor de la fregada allá en Chihuahua fíjate Leonardo que en estos momentos hay una temperatura de treinta y doce grados pero está soplando un viento muy fresco pues lo cual por supuesto pues disminuye usted no pierde el estilo aquí hay una temperatura como de treinta y doce mi querido amigo ya me quiero quitar el saco terminando la edición me lo quito te mando un abrazo a tus órdenes Leonardo como siempre muy buenas noches cuídate mucho y voy ahora como todas las semanas con la doctora Domínguez Barbosa Andrea ¿cómo estás? muy acalorada Leonardo te veo muy elegante con una presencia como siempre te destacas pero la verdad hace calor hace mucho calor y nos esperan más días con altas temperaturas por varios fenómenos meteorológicos pero por supuesto por lo que hemos estado esperando de acuerdo a pronósticos y es el calentamiento global se esperan temporadas mucho mucho más calientes y esto no se ve que vaya a mejorar de acuerdo a los pronósticos propios que nos han dado los meteorólogos en sí una ola de calor no hay una definición como tal pero entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial se ponen de acuerdo y dicen básicamente es el incremento de la temperatura realmente importante en periodos relativamente cortos que no están definidos en longitud pero que pueden ser secos o húmedos y que se debe precisamente a sistemas naturales y en este caso también al calentamiento global pero nos afectan a todos seres humanos seres vivos a la naturaleza misma históricamente las olas de calor siempre han existido pero antes eran de menor duración y estaban muy muy detectadas y definidas en ciertos lugares geográficos por posición justamente geográfica en la actualidad de a partir de 2018 vemos que por lo menos en el continente americano el incremento de estas olas ha sido realmente drástico también ha llevado a varias personas a la muerte Brasil Argentina no sé si recuerdes por allá en 2014 hubo una olada muy importante en Argentina y en Río de Janeiro donde se llevó a más de 700 personas después en toda la parte de Sudamérica también en 2016 y 2017 y esto seguirá incrementándose entonces ¿qué tenemos que hacer? o sea porque también hemos escuchado mucho que bueno hay que prevenirse en las horas más importantes entre mediodía y las 6 de la tarde pero la realidad es que tenemos que salir a trabajar y tenemos que hacer muchas cosas y no podemos estar en casa literalmente guardados esperando a que venga el pan a nosotros entonces de las cosas importantes que quiero destacarles es importante que usen ropa fresca algodón de preferencia mangas largas se pongan bloqueador solar con un factor de protección solar elevado que se hidraten constantemente aunque no tengan sed previo a salir de casa durante el día se estén hidratando pueden hacerlo con agua sola o con agua con minerales el agua mineral es fantástica para estos casos a las personas de la tercera edad a los niños a las personas que tienen enfermedades importantes diabetes presión alta o que toman algún medicamento y de manera crónica por favor no me los dejen solitos en casa déjenlos en la sombra en un lugar que esté ventilado sobre todo y que esté corriendo un poco de aire igualmente hidratarlos y no dejarlos en el abandono a los animalitos seguro has escuchado pues no pasearlos en estas horas pico porque obviamente pueden sufrir también quemaduras importantes no dejar ni a los ancianos ni a los niños ni a las mascotas en los estacionamientos en los autos porque también eso es peligrosísimo pueden morir de un golpe de calor y parte importante de esto es bueno mucha gente toma líquidos fríos cuando hace tanto calor y esto es muy importante que no lo hagan porque pueden sufrir de un golpe de calor no les estoy diciendo que tomen agua caliente necesariamente pero no que esté sumamente frío siempre se nos antoja tomar algo muy frío después de algo muy calor y eso puede contrarrestar es básicamente un choque que tiene nuestro nuestro sistema nervioso al estar con la temperatura tan elevada vasodilatado y de repente cae el agua fría puede ser contraproducente les pido que no lo hagan que sea temperatura al tiempo y la ducha fría también la ducha helada es peligrosa la ducha helada también es es importante que no la hagan inmediatamente que se dejen estabilizar un poco después de entrar mucho calor y una temperatura que sea tibia no estoy pidiendo que sea caliente pero sí que sea tibia pero no agua sumamente fría y si alguien pierde el estado de conciencia porque está deshidratado por favor no le vayan a echar agua fría no le intenten dar líquidos vía oral porque obviamente puede también ahogarse esa persona pero sí es muy importante que los resguarden que lo coloquen de lado con las piernas flexionadas y si está consciente ofrecerle bebida vía oral para que se pueda rehidratar y por supuesto buscar ayuda médica inmediatamente es muy importante esto porque se avecinan días mucho más cálidos se adelantó la canícula estamos en junio normalmente en lo que es el Valle de México se esperaba entre abril y mayo y ahorita en la parte de julio y agosto pues ya lo adelantaron más y se esperan más días Leonardo la verdad es que quítate el saco por favor es lo que voy a hacer en este momento mira me estoy ya quitando la corbata con por supuesto una prescripción médica no se crea oye me estaba tomando el agua fresca a partir de ahora agua al tiempo agua al tiempo y por supuesto pueden tomar agua fresca siempre y cuando no estén al rayo del sol porque esto es muy importante a toda la gente que trabaja en la intemperie muchas personas están todo el día en el exterior en el metro es un lugar en donde se pueden deshidratar pueden perder muchos líquidos estén tomando constantemente agua todo el día agua mineral ya les he dicho y cuídense cuídense mucho en esta temporada de mucho mucho calor oye pues interesantísimo lo que nos dice y a ver si la semana que entra me hace un apartadito y me aclaras este tema de la taurina que he estado leyendo mucha gente la demoniza dice que es peligrosísima y todo lo demás pero veía que puede tener ahí algunos efectos benéficos pero ya platicaremos de eso en otro momento que tengamos tiempo mi querida doctora te mando un abrazo cuídense mucho a tomar mucha agua igual y con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio cuídese y sea rabiosamente feliz yo me quito el saco nos vemos mañana